Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 10 de la mañana, es miércoles 4 de octubre, conectamos ya con la actualidad local en directo, una conexión en la que continuaremos tomando el pulso a la política local, hoy con la líder de MDIC, Fátima James, y también, bueno, pues seguiremos muy de cerca la actualidad política nacional. Hoy el ya proclamado candidato a la investidura, Pedro Sánchez, comenzará su ronda de contactos particular, lo hará, bueno, pues está previsto a esta misma hora a las 10 con la líder de su madre ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. Y en el Día Mundial de los Animales conectaremos con la protectora de animales y hablaremos de las claves de la nueva ley de bienestar animal. Estrenaremos, volveremos a estrenar, seguimos estrenando secciones, hoy a las 11 y media hablaremos de salud en Sanamente, y con todas las claves para tener una vida equilibrada y saludable con especialistas en diferentes disciplinas. Hoy con nutricionista Tomás Parra, claves, nos ofrecerá claves para retomar los hábitos de vida saludables después del verano. Si ustedes quieren algún consejo concreto o alguna recomendación, alguna duda, ya saben que pueden enviarnos un WhatsApp al 645-593-418, 645-593-418. Todo esto sin perder de vista, como siempre, la calle y todo lo que vaya transcurriendo a lo largo y ancho de la ciudad. A destacar hoy, por ejemplo, los actos centrales de la Policía Nacional por el Día de su Patrón, Los Ángeles Custodios, que lo celebra hoy con una misa a las 11 y un acto institucional en las murallas reales a las 12. Y también, bueno, pues celebraremos San Francisco de Asís con los hermanos de Cruz Blanca, además de, bueno, pues si me permiten tener una conexión con un cariñoso recuerdo. El recuerdo de José Miguel Antúnez, que fallecía este martes de forma repentina dejando a Ceuta conmocionada. Policía local, sindicalista, un gran atleta, uno de los pioneros del mundo del treleón en Ceuta, colaborador esporádico de esta casa de Conectados. De este programa participaba en nuestra tertulia cada vez que su horario y compromiso laboral se lo permitía. Y una bellísima persona que contaba con el aprecio, la estima y el respeto de todos cuantos le conocíamos. Desde esta casa, desde Radio Televisión Ceuta, nos unimos al pesar que sienten sus compañeros de la policía local, de ámbito sindical, del mundo de deporte y de todo Ceuta en general. Les enviamos nuestras condolencias y muchísimo ánimo y fuerza a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, amigo. Pasan tres minutos de las 10 de la mañana. Nos vamos a la calle, concretamente al ángulo. Ceuta Open Future busca nuevos emprendedores, busca empresas para continuar con su proyecto de aceleración. Ana Biazán, buenos días. Buenos días. Por eso todos aquellos que tengan entre sus manos, que tengan en mente una idea, un proyecto, que tenga como ingrediente principal la tecnología, es tan de enhorabuena porque eso es precisamente lo que se está buscando aquí en el ángulo, en las murallas reales, donde se asienta esa iniciativa, el Ceuta Open Future. Hay en marcha una convocatoria, termina el plazo para presentar solicitudes el 23 de octubre. Paola Castaño, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir los aspirantes? Bueno, pues el principal es el que precisamente estaba comentado hace un momento. Tener un proyecto tecnológico que, bueno, pues efectivamente que tenga como core la tecnología, una idea emprendedora incluso. Al final es cierto que nosotros para entrar en programa pedimos diferentes requisitos, como que haya un mínimo de tres personas dentro del equipo, que la tecnología sea core, que incluso tengan un primer prototipo, una primera prueba de concepto de lo que es su proyecto, la idea que quieren ejecutar. Pero igualmente que aprovechen porque al final, siempre lo decimos, ¿no? Cada convocatoria depende del total de proyectos que se inscriben, entonces que no se desanimen por decir, oye, es que somos dos, no cumplimos el requisito de tres. No, que se vengan, que aprovechen que tenemos convocatoria abierta, que lo comenten con nosotros, incluso les podemos guiar a la hora de decir, oye, ¿cómo busco mi tercer compañero? ¿Cómo incorporamos a alguien más al equipo? Así que el que tenga una idea y el que tenga un proyecto, que se venga, que se venga al ángulo, pregunte y se inscriba antes del día 23. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Pues es muy sencillo. Directamente en nuestra página web, en ceutoopenfeater.org, van a encontrar que tienen directamente un botón bastante grande que dice, oye, presenta tu candidatura, presenta tu proyecto y directamente desde ahí van a ir hacia la inscripción que tienen que rellenar, que es un formulario muy breve, súper sencillo, muy intuitivo y pueden ir rellenándolo y no van a tener problemas. Y de todas maneras, lo de siempre, que si no hay alguna pregunta que no terminan de comprender o algo que dicen, oye, me gustaría revisar antes de enviar este proyecto, que se vengan, que para eso estamos, precisamente. ¿En qué consiste el proceso de selección, Paula? Pues el proceso de selección, a partir de que el día 23 cerremos convocatoria, primero se hará una preselección con todos los que se han inscrito, de ahí saldrá una lista de preseleccionados y esos preseleccionados son los que vendrán a hacer el pitch ante el comité de selección. Ese día cada proyecto viene con su presentación, tiene diez minutos para presentar el proyecto y, bueno, pues ya en base a cómo lo presenten, a cómo sean capaces de defender su proyecto y respondan a las preguntas que les planteen los miembros del tribunal, pues será una selección final que ya se publicará y serán las cinco que empiecen en esta séptima convocatoria. Las cinco que empiecen y que hagan qué, qué es lo que van a disfrutar toda vez que ya han sido seleccionados, qué es lo que, qué servicios se les presta aquí en el Ceuta Open Future. Pues en el momento en el que arrancamos empiezan ocho meses de programa de aceleración, de mucho trabajo, de darle un impulso, porque al final el programa va de darle un impulso al proyecto. Entonces, claro, para ese impulso va a tener un acompañamiento brutal por parte de Ceuta Open Future y va a suponer también para ellos echar todo el esfuerzo que tengan en esos ocho meses encima del proyecto y decir, oye, venga, este es el momento de darle realmente un avance. Ese acompañamiento que hacemos nosotros va, sobre todo, con las sesiones de mentorización que nosotros hacemos. Dentro de lo que es el ángulo, nosotros tenemos un equipo de mentores y mentoras que son profesionales en diferentes áreas, las áreas que cualquier proyecto va a necesitar, pues legal, comunicación, modelo de negocio, al final todo lo que necesitas, todas las piezas que te hacen falta para lanzar un proyecto. El día que ellos empiezan aquí, tienen acceso a esos mentores, según lo van necesitando, van trabajando según qué profesional del equipo y con eso van avanzando. Aparte de eso, bueno, pues entran a formar parte de lo que es la red de Open Future, a compartir este espacio en el que estamos nosotros como oficina, en el que tendrán su puesto para trabajar cuando quieran, totalmente gratuito, como todo lo demás, lo van a compartir con el resto de compañeros que están emprendiendo en este momento o que ya lanzaron su empresa y continúan viniendo aquí, ¿no?, para seguir aportando al ecosistema. Seguimiento, asistencia a eventos del sector, es decir, entran en un proceso en el que, bueno, pues van a poder disfrutar de muchas ventajas. Algo más que una familia. Y mientras la séptima convocatoria está en marcha, está organizándose y cociéndose aquí en la Ciudad Open Future, el próximo hackatón, que es en pocos días. ¿Qué es el hackatón? Que seguro que muchas personas que nos puedan estar viendo no conocen en qué consiste un evento de estas características. Un hackatón es un maratón de programación. Es decir, durante tres días, que va a ser 20, 21 y 22 de octubre, desde el viernes 20 por la tarde estaremos aquí en el ángulo, será primero la presentación del evento, pero durante todo el fin de semana lo que va a haber aquí es personas a las que le interese la programación programando. Aquí tenemos un reto encima de la mesa para ese hackatón y el reto es que cada equipo va a construir su propia inteligencia artificial durante el fin de semana. ¿Qué parece como muy complicado? No, se puede hacer. En el anterior ya lo hicimos también, con lo cual, se puede hacer perfectamente. Durante todo ese fin de semana es eso, pues programar y ponerse a prueba. Al final, para la persona que le interese la programación o que sea ya programador o programadora que lleve tiempo programando, este tipo de eventos es un reto. Es decir, es poner un poco a prueba tus capacidades, es aprender un poquito más y, sobre todo, también conocer al resto de personas en Ceuta que están interesadas en esto, que están interesadas en programar y con las que al final, bueno, pues a raíz de este tipo de eventos tienes un contacto y puedes empezar a encontrar tu comunidad, básicamente, dentro de Ceuta. Y, bueno, pues eso es lo que hacemos en el hackatón, un maratón de programación, todo el fin de semana programando. Y, antes de que llegue ese momento, que es el 20 de octubre, nosotros hacemos formaciones previas. Por si alguien dice, oye, pues mira, estoy estudiando programación, pero es que me veo un poquito verde y me da como cosa apuntarme. Para empezar, que no, que se apunten, que no pasa nada, que pa'lante, que aquí tenemos a mentores durante todo el fin de semana que les ayudan también en toda la hora de programación, o sea, que no tienen ningún problema. Pero, por si acaso, tenemos dos formaciones, una de ellas esta semana, este jueves, de 5 a 8. Cómo entrenar un modelo de inteligencia artificial desde cero. Con Teresa Lobo, que viene específicamente para dar este taller aquí con nosotros. Así que, quien quiera, que se apunte al hackatón el día 20 y que empiece a probar este jueves aquí con nosotros a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias, Pablo. No sé, para aquí, en el Ceuta Open Future, donde lo único que no te dan, Susana, es la idea. A partir de ahí, si uno tiene la idea, puede contar con todo un despliegue, con toda una infraestructura para sacarla adelante. ¿Se te ocurre alguna, Ana? Es difícil tener una buena idea. Es cuestión de intentarlo, pero así tampoco es cuestión de compartirla. Esto es el mundo empresarial, al final, Susana. Esto es competencia pura y dura. Evidentemente, pero seguro que a poco que le des una vuelta a tu cabeza, seguramente que cuando termine este programa, esta conexión, ya tienes alguna idea interesante. Ya nos la compartirás en privado. Muchas gracias, Ana. Seguimos en conexión. Regresamos. Son las 10 de la mañana y 10 minutos. En unos instantes hablaremos con Fátima Jamel, líder de MDC. Antes, una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Y arrancamos. Este es el panorama que nos anuncia la Agencia Estatal para hoy. De cielo nuboso, abriéndose claros ya por la tarde. Las temperaturas continúan en torno a los 22 grados de mínima y los 25 de máxima. Y el viento sopla de levante flojo. Pues ya sí, como les avanzábamos en el sumario, continuamos tomando el pulso a la actualidad política local. Ya saben que durante esta semana estamos hablando con los líderes de todos los partidos que tienen representación en la Asamblea. Y hoy tenemos el placer de estar con Fátima Jamel, líder de MDC y portavoz también de esta formación en la Asamblea. Muy buenos días. Muy buenos días. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. También es nuestro y agradecemos que haya aceptado esta invitación y que vuelva a estar sentada aquí en este plató. Nosotros retomamos temporada. En su caso, bueno, pues también recientemente empezaba el curso político y ahí vamos en torno a más de 100 días o algo más de 100 días de esta legislatura. ¿Cómo va? Pues arrancando. Efectivamente, estamos todos retomando el curso. Eso arranca el mes de septiembre, aunque nosotros la verdad es que desde que pasaron las elecciones no hemos parado. Somos una formación localista, ocupados y preocupados en los problemas cotidianos de los ceutíes, en los problemas del día a día que muchas veces no trascienden o no llegan a la opinión pública, pero que es preciso dar respuesta y solución a los vecinos y a las vecinas que se nos han ido acercando durante todo el verano. Y ahora en septiembre, pues con más fuerza si cabe aún, ya cogiendo la normalidad y el ritmo de las sesiones plenarias, de las comisiones informativas y enfocándonos ya en el trabajo de cara a los próximos presupuestos para el 2024. ¿Ha tenido un perfil muy bajo en estos meses que llevamos de legislatura después de las elecciones? Bueno, eso es relativo. Puede ser porque tal vez estés acostumbrado a que tenga un perfil demasiado alto durante todo el año. Y creo que también es bueno que uno se tome ciertos tiempos para ver las cosas desde otra perspectiva y enfocarse tal vez, como decía, más en la atención directa a la gente sin que trascienda muchas veces a la opinión pública. Sí, pero ha tomado esa decisión de cambiar un poco el perfil, de bajar el perfil público en un contexto en el que, bueno, lo definía ayer el líder del PSOE, que ha sido un verano complicado después de, bueno, dos procesos electorales, varias negociaciones. Justo después de las elecciones aquí no descartaba ningún escenario, bueno, pues en torno a unas negociaciones con el Gobierno, con el Partido Popular. ¿Cómo ha ido? Yo creo que son dos perspectivas diferentes, o absolutamente diferentes. El enfoque que le pueda parecer complicado, bueno, pues porque entre otras cosas hemos asistido un poquito al culebrón del verano, entre si se gobernaba desde adentro, si se estaba, si no se estaba, luego las elecciones generales pueden haber influido en ello y nosotros, como digo, somos una fuerza localista que afortunadamente hemos salido reforzados de los pasados comicios, hemos crecido en alrededor de 1.500 votos, 1.500 personas que nos apoyan por primera vez y a las que desde luego no vamos a defraudar y no vamos a fallar. Y nosotros, como formación localista, también tenemos, lógicamente, pues nuestro trabajo de organización interna para enfocarnos en cómo continuar buscando soluciones y dándolas incluso, si se nos presta la oportunidad, a esos problemas cotidianos. ¿Pero qué papel ha jugado, me dice, en ese culebrón que usted dice del verano? Porque en negociaciones y conversaciones con el Gobierno ha habido. Sí, como con todas las formaciones políticas, creo que es lo normal. Después de un proceso electoral, es normal, sobre todo con el resultado que hemos tenido, en el que ninguna formación ha obtenido la mayoría absoluta, que quien ha obtenido el mejor de los resultados, que ha sido el Partido Popular, con los nueve concejales que ha obtenido, mantenga conversaciones con todos los grupos municipales. Nosotros, como le digo, al igual que todas las formaciones políticas, hemos mantenido esas conversaciones. Posiblemente, la mayor diferencia o una de las diferencias más importantes que exista entre las conversaciones que ha mantenido el movimiento con el Ejecutivo y las que puedan haber tenido el resto de formaciones, es que nosotros ni hemos pedido consejerías, ni hemos exigido ningún tipo de prebenda, ni ningún tipo de puesto, como parece que es lo que ha ocurrido a lo largo de todo este verano. Nosotros, desde el minuto uno, hemos dicho, porque ha sido nuestra línea y la vamos a mantener, que donde nos necesiten nuestra ciudad y nuestra gente, vamos a estar. Nosotros ya lo hemos demostrado, no somos novatos. En la legislatura pasada, estuvimos, en la época de pandemia que tan duramente nos azotó al pie del cañón, estuvimos, cuando se produjo la entrada masiva, dejando al margen cualquier tipo de diferencia política y estamos dispuestos, como digo, a trabajar por el bien de Ceuta. Nosotros vamos a estar siempre en la misma línea, pero, lógicamente, todo lo que haya que criticar y hay cosas que son criticables y hay cosas que son mejorables, lo vamos a continuar haciendo con la misma fuerza. No han pedido consejerías, gerencias, pero se las han ofrecido. A nosotros se nos ha llegado a plantear la posibilidad de una vicepresidencia, la posibilidad de gerencias, pero nosotros siempre hemos dicho que no estamos en política para eso. Nosotros consideramos que para conseguir cosas en política no hace falta tener un cargo, tener un puesto, tener un nombre. De hecho, si no, no tendría sentido el papel de la oposición y nosotros siempre hemos trabajado arduamente y solo en estos tres meses hemos conseguido, por ejemplo, que se aprueben esas becas incentivadoras para las personas que terminan secundarias, para nuestra gente joven, de 150 euros a cada uno de estos alumnos y alumnas, que estoy en disposición de decir hoy que ya se están redactando las bases y que pronto verán la luz porque consideramos que tenemos un alto nivel de fracaso escolar que nuestra ciudad no se lo puede permitir y esa es una forma también de incentivar un poco. Por lo tanto, estando en la oposición se pueden trabajar y se pueden conseguir cosas. De entrada, esa ayuda, ese pequeño incentivo para nuestra gente joven y también conseguir una partida presupuestaria, por fin, para la clínica de radioterapia. Una clínica de radioterapia muy demandada en nuestra ciudad, no solo por los pacientes oncológicos, sino también por los profesionales de la sanidad. De hecho, creo que ayer había una entrevista en los medios de comunicación en la que se manifestaba por parte de uno de los dos oncólogos que hay en nuestra ciudad, sin darse dato de quién era, que la situación por la que atraviesan es penosa porque no cuentan con los recursos suficientes para atender a los pacientes oncológicos, que menos que la ciudad ponga de su parte. Nosotros queremos que la ciudad ponga de su parte dotando presupuestariamente lo que necesitamos. Necesitamos también invertir en vivienda, que va a ser una de las cuestiones en las que queremos enfocar los próximos presupuestos. Queremos que el ayuntamiento construya vivienda. Más allá de reivindicar que el SEPE, que el Estado también lo haga, que no lo hace y, desde luego, las que anuncian son muy pocas y ni siquiera se han llegado todavía a poner el primer ladrillo, queremos que el ayuntamiento también muestre ese compromiso en la construcción de vivienda porque es un problema muy grave que tenemos en nuestra ciudad, que lo conocemos todos, pero para el que no se ponen soluciones. Nosotros escuchamos muchas veces al Ejecutivo y creo que el señor Vivas hace un par de días, hacía un poco una labor más bien de analista de lo que está ocurriendo o de cómo está la situación o de los problemas que tiene Ceuta, pero no llegamos a escuchar planteamientos para solucionarlos y nosotros queremos ser una parte importante en la aportación de esas soluciones. Y ha decidido el EMC tomar esa postura de oposición. ¿Por qué no se ha alcanzado ningún acuerdo en esas negociaciones que se han llevado a cabo? ¿Dónde han estado las discrepancias? Pues mire, no, realmente a nosotros ni hemos planteado, como le decía, tener consejerías para trabajar por la ciudad ni tampoco se nos ha ofrecido ni aceptaríamos formar parte del gobierno. Ha dicho que les han hablado de consejerías y de gerencias o vicepresidencias. De vicepresidencias y de gerencias, pero como ve a día de hoy nosotros ni tenemos vicepresidencias ni tenemos gerencias. Y a nosotros ese tipo de planteamientos que se hacen como quimeras, que son cosas etéreas, que no se concretan, no nos pueden turbar ni pueden interrumpir el trabajo que hacemos. Nosotros no estamos sentados pensando y esperando a ver qué se nos ofrece porque esa nunca ha sido la finalidad del EMC. Si el EMC hubiera querido eso, posiblemente lo hubiera planteado hace años. A nosotros lo que nos importa es que creemos que esta legislatura podemos tener un papel mucho más importante que el que tuvimos la legislatura pasada. La legislatura pasada, por desgracia, llevábamos cosas muy importantes como algunas de las que les manifestaba en este momento, pero que por desgracia fueron bloqueadas por Partido Popular y Partido Socialista. Y esperamos que esta legislatura realmente el diálogo sea la tónica y sea lo que se imponga porque es fundamental que quien tiene más fuerza escuche también al resto de formaciones porque lo que buscamos, por lo menos nosotros, es contribuir a mejorar la ciudad. Y creo que nuestro trabajo diario lo observa la ciudadanía, lo conoce, lo ha valorado en los últimos comicios y lo que la gente quiere de nosotros es precisamente eso. La gente sabe que el MDIC no hace un discurso basado ni en la demagogia, ni en el victimismo, ni hacemos discursos fáciles. El trabajo del MDIC siempre se ha caracterizado precisamente por poner la lupa, por poner el foco en las cuestiones que le importa a la ciudadanía, vayan por la infraestructura en determinadas barriadas, cuestión por la que algunos muchas veces se reían de nosotros, y luego nos copiaban o vayan porque en esta ciudad terminemos con esas brechas que existen, que desgraciadamente aún existen en muchos ámbitos. Nuestra gente, la gente que ha apoyado el MDIC y creemos que en definitiva todo el pueblo de Ceuta lo que quiere es vivir bien, vivir tranquilo. Y nuestro papel es ser y proporcionar las herramientas para que precisamente nuestra ciudad, nuestra gente, cada vez tenga mejor calidad de vida y pueda desarrollar su proyecto de vida en Ceuta. ¿Y cómo van a usar, utilizar esa fuerza que les han otorgado las urnas con casi 1.500 votos más que las anteriores elecciones? Por ejemplo, de cara al siguiente paso importante que es la aprobación de los presupuestos de la ciudad. ¿Cuál va a ser la postura, la actitud del MDIC? La postura va a ser la postura basada en la seriedad, en el trabajo, en la honradez, que es lo que siempre nos ha caracterizado y en cuanto se nos proporcionen datos todavía no tenemos ni borradores ni ningún tipo de anuncio previo de cómo van a estar estructurados esos presupuestos de cara al 2024. Nos pondremos a trabajar sobre los mismos para ver por dónde mejorarlos. ¿Qué mínimos exigiría? Bueno, mire, nosotros hemos reivindicado mucho y vamos a continuar haciéndolo, pues como le decía, buscar soluciones a las cosas cotidianas, desde bajar el precio del butano, ver que las bonificaciones fiscales se puedan aplicar en base a los ingresos de la unidad familiar, estudiar cómo mejorar las ayudas que les damos a los alumnos y alumnas de esta ciudad. Necesitamos fomentar que nuestra gente se forme, se forme tanto en estudios reglados incentivándolos como en otro tipo de formación. Y también queremos apoyar y mostrar, continuar mostrando nuestro apoyo al sector privado. Creemos que es un sector que no está lo suficiente mimado por parte de la ciudad y que precisa que también se ponga el foco en el mismo. Por no hablarle de cuestiones relacionadas con la construcción de vivienda, como le decía, con el empleo por la parte que nos toca o con el medio ambiente y cuestiones que nos preocupan a todos. Creemos que el presupuesto debe recoger todas las preocupaciones de los Ceutíes dándoles una respuesta y una solución. El presidente Vivas continúa diciendo que va a seguir a continuar la legislatura gobernando minoría buscando consenso y acuerdos puntuales para los asuntos de interés de la ciudad autónoma y va a hablar con todos los partidos políticos, por ejemplo, de cara a los presupuestos. Ha dicho que va a hablar con todos, también con Vox. ¿Qué le parece? Mire, yo personalmente no hablaría con Vox. Yo sé cuál es la actitud de Vox, qué es lo que piensa Vox en esta ciudad y cuál es el planteamiento de la ultraderecha. Es legítimo que el Partido Popular quiera escuchar a todo el mundo, pero ya le digo y ya se está viendo que nosotros a la ultraderecha no le vamos a dar nuestro apoyo jamás porque sabemos precisamente que todas sus propuestas tienen un trasfondo y su trasfondo, por desgracia, es un trasfondo discriminatorio y nosotros eso ni lo vamos a permitir ni lo vamos a compartir en ningún momento. Evidentemente, la posición que tiene el Ejecutivo no es la posición que tenemos nosotros tan legitimados para hablar con quien le parezca pero si usted me pide a mí mi opinión ya le digo que yo con la ultraderecha desde luego no hablaría. Pero parece que en esta legislatura se ha cambiado el tono por parte de la formación incluso anunciado por su propio presidente un tono más constructivo. La verdad es que la construcción de la ultraderecha permíteme usted que discrepe que dude de ella es lo mismo han cambiado de portavoz el mensaje va a seguir siendo el mismo y de hecho ya lo hemos visto como se exacerba en algunas sesiones plenarias el actual portavoz. La ultraderecha va a seguir siendo ultraderecha creo que no hay que blanquearles de ninguna de las maneras independientemente de lo que ellos pretendan hacer ver de cara más bien a una campaña de imagen o de marketing que realmente a un fondo. Ellos no piensan en todos los ceutíes no nos ven a todos los ceutíes como iguales y por lo tanto sus propuestas siempre van a tener ese trasfondo que como le decía supone un agravio entre la ciudadanía. En el ámbito interno de su formación ya ha habido un cambio en estos primeros meses que llevamos de legislatura la renuncia de su número 2 a Delcaderas de Selam como diputado en la asamblea escaño que ya ha sido ocupado por el número 4 Mohamed Mohamed Ali ¿por qué se ha ido su compañero? Pues mire por una sencilla razón y es que es incompatible con el puesto de trabajo mi compañero era y es miembro del cuerpo nacional de policía que por cierto aprovecho para felicitar hoy por el día de los ángeles custodios aunque fue el día 2 hoy vamos a celebrar con todos ellos y ha sido una cuestión de incompatibilidad profesional y laboral mi actual compañero que se ha incorporado ahora no tiene esa incompatibilidad y forma parte como bien decías se ha incorporado al equipo al grupo municipal y se ha incorporado además en septiembre con todos los plenos pero creo que va a tener un papel muy importante dentro de nuestra formación precisamente el día 28 cuando tomaba posesión pero esa incompatibilidad ya era conocida previamente Sí, esa incompatibilidad ya existía previamente se solicitó por su parte un servicio pasar a una situación de servicios especiales pero como le digo nosotros sinceramente considerábamos que teníamos opciones a poder gobernar en la ciudad hemos visto que el resultado electoral no nos lo ha permitido y evidentemente lo que no vamos a hacer es causarle un perjuicio o un agravio a un compañero Bueno, y en líneas generales ¿qué ambiente se percibe ahora mismo en la asamblea tal cual ha quedado después de las últimas elecciones? ¿Con qué formación o con qué líder tiene más sintonía o más afinidad ahora mismo el movimiento por la dignidad y la ciudadanía? Yo creo que el problema no es con quien tiene afinidad o sintonía el movimiento creo que el problema puede ser quien no tiene o no quiere tener sintonía con nosotros ¿A qué se refiere? Nosotros nos hemos caracterizado se lo explico para bien o para mal por decir las cosas como son y ha habido veces que no hemos tenido más remedio porque creo que la ciudadanía merece transparencia y merece que se les ponga toda la información que incluso criticar determinadas formas de hacer política de personas que están en la oposición y creo que hay quien está en política y se toma la política como agravios personales se lo lleva todo al terreno personal nosotros cuando hacemos cualquier exposición cuando damos un argumento lo damos siempre basado en datos reales en una información más que contrastada y no solemos decir las cosas por decir nosotros hemos criticado pues ya le digo en la legislatura pasada nos parecía muy grave que el Partido Socialista nos votase en contra a tener una partida para la clínica de radioterapia o para construir vivienda porque no comprendíamos pero es una crítica política sin embargo creo que su actual portavoz cree que son críticas personales ya le digo que por lo menos nosotros nunca hacemos crítica relacionada con el tema personal hacemos crítica política única y exclusivamente porque creemos que la ciudadanía nos ha puesto para que no seamos hipócritas para que digamos las cosas como son sobre todo en una ciudad como esta que es un pueblo y que todavía no a lo mejor no ha llegado a la puerta de la calle y la gente te está diciendo lo que piensa las cosas que les indignan y que creen que hay que exponer en el pleno y nosotros hemos sido como digo plenamente transparentes igual que hemos llevado al juzgado o al Partido Popular las veces que hemos considerado necesarios porque entendíamos que había irregularidades que no quedaban suficientemente aclaradas nosotros tenemos una línea de trabajo absolutamente objetiva y que va a mirar siempre por el interés general perdónenme esta expresión que parece que desgraciadamente en los últimos tiempos está muy manida pero creo que nuestra trayectoria las personas que confían en el movimiento no se merecen menos y lo saben y las personas que confían en nosotros lo hacen precisamente porque saben que no nos casamos con nadie y que no miramos para otro lado ha empezado ha empezado respondiendo a esta pregunta hablando de la oposición dirigiéndose a la oposición da a entender quizás que tiene mejor evidentemente sintonía con el portavoz de Vox ninguna si usted quiere que sea absolutamente expresa mejor sintonía con el presidente con Juan Vivas que con los líderes los portavoces de no por nuestra parte por nuestra parte la predisposición el trato la actitud es la misma otra cosa como le decía es el trato que se nos dé por el otro lado porque consideren que nuestra crítica sea algo personal ya le digo que nosotros estamos para trabajar por los ceutíes no estamos ni para mirarnos el ombligo ni para mirar a las personas que encabezan a cada partido cuando alguien presenta algo positivo para Ceuta siempre va a contar con nuestro apoyo y así lo venimos demostrando y hablando de interés general hoy comienza la ronda de contactos particular está en estos momentos bueno pues según la previsión y la programación el presidente del gobierno de funciones y candidato a la investidura Pedro Sánchez pues reunido con la líder de Sumar Yolanda Díaz cree que va a lograr ser investido y volveremos a las urnas y que considera que es mejor por el interés general para el país pues mire yo considero que después de la investidura fallida que ha tenido Feijó posiblemente lo mejor que nos pueda pasar en este momento es que se consiga formar gobierno que se consiga formar gobierno y que se empiece a trabajar en una serie de líneas y en todos los problemas que tenemos todos los españoles a nosotros a diferencia de lo que comentaba el otro día el actual diputado por Ceuta el señor Celaya no nos parece que sea positivo tener que volver a ir a las urnas mire el ir a las urnas el 23 de julio ya nos costó más de 220 millones de euros a todos los españoles por una cuestión económica de entrada creo que no sería positivo volver a tener que realizar ese desembolso salvo que sea absolutamente imprescindible y por otro lado creo que el señor Sánchez pues ahora que ha iniciado esta ronda de contactos va a estar dispuesto y predispuesto a lograr ese consenso necesario para alcanzar la mayoría que necesita y formar un gobierno que creo que es importante tenerlo cuanto antes Una de las cuestiones o varias de las cuestiones que preocupan en la ciudad son competencia del Estado el gobierno central un gobierno que ahora mismo está en funciones entre ellas seguimos hablando del cambio del sistema de las bonificaciones a las cotas de la seguridad social por el nuevo sistema de subvenciones ¿Cuál es la postura de MDC en este asunto? porque en julio cuando se llevaba a cabo la aprobación del cambio bueno pues enviaba una nota de prensa celebrando que es más justo y que no deja ser parte esencial de nuestro régimen económico y fiscal que era justo ¿Cree que es mejor el sistema actual de subvenciones o al anterior? Yo creo que todavía no tenemos los datos suficientes para hacer un análisis real y objetivo pero sí que es cierto que es muy importante tener en cuenta las opiniones de esa mesa del diálogo social y de quienes la forman la forman desde Confederación Confederación de Empresarios Cámara de Comercio y los sindicatos de nuestra ciudad que tienen mucho que decir al respecto y creo que cuando llegan a una opinión unánime en cuanto a que tal y como está actualmente establecido puede que no sea lo mejor para Ceuta es importante tener en cuenta su opinión como sea nosotros vamos a entrar y entablar contacto con todos ellos para conocer las distintas perspectivas que les llevan a esa misma conclusión para ver si a través del Pleno de la Asamblea podemos instar alguna propuesta o alguna petición al igual que se ha hecho en Melilla lo han hecho los compañeros de CPM iniciaron ellos el camino con esa propuesta y esa posibilidad de revisión abriendo incluso la posibilidad de iniciar y de solicitar a que a través de una iniciativa legislativa esta cuestión sea modificada y no queremos descartar ninguna de las opciones nosotros donde esté lo mejor para Ceuta vamos a estar precisamente porque a nivel político afortunadamente nadie nos dicta las pautas ni las directrices desde Madrid precisamente su formación enviaba un escrito un documento al Ministerio de Trabajo para que se mantuvieran ¿ha hablado después del cambio con la Ministra de Trabajo y Funciones Yolanda Díaz? Hemos hablado con el Secretario de Estado he hablado con él hace un par de días para preguntar si había alguna novedad porque esto es una preocupación y una ocupación que tenemos por lo que nos transmiten no solamente los empresarios directamente afectados sino también las asesorías que se encargan de hacer esos trámites y esas gestiones las personas que se van a ver afectadas y nos dicen que de momento no hay cambios por lo tanto no sabemos si ese de momento puede suponer que en el momento que haya un gobierno no ya en funciones sino un gobierno oficialmente en nuestro país puedan darse esos cambios o si como le digo vamos a tener que impulsar algo a nivel de ciudad autónoma de la mano de la ciudad hermana de Melilla o llevando incluso nosotros la iniciativa y siguiendo con Yolanda Díaz en otro ámbito le ha ofrecido la líder de Sumar bueno pues algún proyecto político más allá del que usted asuma aquí a nivel local mire yo siempre he dicho que tú tienes muy buena memoria lo recordarás que mi ámbito de actuación política es Ceuta y para mí lo más importante es conseguir lo mejor para Ceuta sí pero la pregunta es si le han ofrecido y a día de hoy no me ha ofrecido nadie absolutamente nada yo creo que la respuesta es categórica a día de hoy nadie me ha ofrecido absolutamente nada en ese sentido la veo dubitativa no, no, no para nada simplemente estoy escuchando la respuesta no le ha ofrecido nada más allá del ámbito y le gustaría le hubiera gustado pues fíjese que iba a decirle posiblemente aunque me lo ofrecieran que ni es el caso ni posiblemente lo sea a mí lo que me duele es mi tierra y a lo que nos duele a todos los compañeros y compañeras que estamos en el movimiento que somos gente de aquí es que se solucionen los problemas de Ceuta no voy a negar que evidentemente formar parte de ese pacto del Turia en el que estamos con otras formaciones localistas o regionalistas es importante de cara a pues tener esos contactos en Madrid a tener una información a conseguir incluso que se dé apoyo a las medidas que sean importantes para la ciudad pero ya le digo que nuestro ámbito de actuación es nuestra ciudad bueno pues en nuestra ciudad seguiremos conectados y esperando bueno pues nuevos acontecimientos tanto que lo que nos depare a nivel nacional como a nivel local Fátima James muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y permíteme aunque sea en último lugar expresar pues nuestro más sentido pesame por el fallecimiento de Antúnez una persona muy querida muy querida por toda la ciudadanía y que desde luego nos tiene a todos desde que tuvimos conocimiento en el día de ayer de su fallecimiento pues un poco en shock que descanse en paz la verdad que sí ha sido un verdadero palazo para toda la ciudad y yo me uno también a esas condolencias descansen así es la vida insistimos Fátima James muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros como siempre un placer como siempre imagino que ya empezará a incrementar ahora su nivel de comparecencias públicas veo que me has echado de menos aquí tiene la puerta a vida para que usted quiera así será muchísimas gracias un placer como siempre gracias 10 de la mañana 36 minutos vamos a conectar ahora mismo con las portadas con las noticias que destacan los medios de comunicación local hoy en sus portadas así que vamos a comprobarlo aquí en el video world comenzando como siempre por nuestro portal digital radiotelevisiónceuta rtvc.es donde pueden tener toda la información al local en directo al instante y la tele pública hoy en portada en estos momentos son las 10 y 36 destaca pues este titular que van a ver ahora ya lo tenemos aquí tras el fracaso de Fijó llega el turno de Sánchez bueno pues esa ronda de contactos que ya propios y personales que empieza hoy el ya candidato a la investidura Pedro Sánchez en estos momentos con la líder de Sumar Yolanda Díaz también bueno pues destacan los compañeros de informativos de la pública esa entrevista que se hacía ayer al líder de PSOE Juan Gutiérrez contestando al diputado por Ceuta Javier Zelaya y una entrevista a el senador por Ceuta Jaquín Abdeselam que valora lo aprobado en el primer pleno de la Cámara Alta vamos con más portadas con más noticias de los compañeros de los medios de comunicación en este caso nos vamos al faro que bueno pues destaca esa información ese avance de la ciudad en el proyecto del futuro mercado de terrones con esa fotografía de este proyecto piloto en breve arrancarán las obras de construcción y en cuatro meses de un equipamiento provisional la consejería del comercio y procesa invertirán dos millones y medio de euros en un edificio nuevo con una plaza pública en la terraza para impulsar la actividad en la barriada más titulares más medios de comunicación el pueblo el pueblo de Ceuta anuncia y abre la portada de hoy con la noticia de la modernización del parque de bomberos con varias actuaciones que destacan en el subtitular una de las grandes actuaciones del proyecto que tiene previsto iniciarse en diciembre será la construcción de un nuevo gimnasio en una superficie de 175 metros cuadrados en la segunda planta con una inversión de 286.000 euros y buscamos un par de portadas más Ceuta Actualidad bueno pues esta noticia que nos tiene este es el periódico de Ceuta que nos destaca esta noticia que nos tiene consternados a todos el fallecimiento del deportista sindicalista y policía local José Miguel Antúnez que bueno pues una noticia que nunca hubiéramos querido contar ninguno de los compañeros sin ninguna duda 10 de la mañana 39 minutos en unos minutos vamos a analizar la portada con nuestros analistas de hoy antes nos vamos a la calle con Alicia Urbano que tiene un testimonio de un héroe de un ángel para un niño que bueno pues corrió peligro hace unos días en aguas de la Almadraba Alicia Urbano buenos días cuéntanos el pasado domingo alrededor de las 11 de la noche un menor extranjero no acompañado pasaba a nado desde Castillejos hasta Ceuta y se encontraba en serios problemas en la zona de la esplanada de Juan 23 en el agua por allí y a esa hora pasaba justamente su ángel de la guardia Nabil García que no dudaba un momento en lanzarse al mar para ayudar a este joven estamos con él estamos con el otro protagonista de este suceso que nos va a contar exactamente qué pasó esa noche buenos días Nabil hola buenos días cuéntanos qué pasó qué pasó la noche del domingo pues la noche del domingo como estaba contando fui a andar como rutina por la noche y al llegar al puente de Juan 23 empecé a escuchar ruido en el mar como alguien pidiendo socorro llorando pidiendo socorro socorro y lo primero que hice pues es lo siguiente que le di a la persona que diera para el mar para ver dónde estaba ubicado ¿me entiendes? y lo primero que hice pues fue lanzarme al mar ¿me entiendes? sin pensármelo quitarme lo que tenía puesto ¿me entiendes? me entré con los pantalones y todo y me lancé al mar a socorrer a esa persona porque al parecer partía a nado ¿no? desde la mezquita de Castillejo y estaba enredado en las boyas del almadraba sí supuestamente por lo que me contó el chico que llevaba cinco horas en el mar y que entró desde Castillo a nado ¿cómo conseguiste sacarlo de ahí? pues intenté nadar llegar hasta las boyas e intenté quitarle quitarle la red que llevaba las piernas ¿me entiendes? y una vez quitado le dije que se pusiera en mi espalda y que se pusiera con las piernas a ayudarme ¿me entiendes? de mientras que yo iba con la mano una vez sacado del agua lo puse en el suelo y lo primero que hice fue llamar a los servicios de emergencia poner en conocimiento a la policía nacional y de Cruz Roja una vez que llegaron Cruz Roja y la policía nacional ya se pusieron con él se pusieron conocimiento con el chaval y porque en qué condiciones cuando ya llegáis a la orilla en qué condiciones estaba él el chico estaba malamente muy mal estaba agotado supongo tenía alguna herida en la pierna me comentaba una herida en la pierna de estar ahí enganchado en la red y tenía una herida y que te comento bueno no sé si en ese transcurso en el que supongo que durante el nado no la natación porque la fuerza os agotaría y los dos pero una vez que ya llegáis a la orilla que te cuentas no sé si te habla de su familia si quería quedarse si me habló de su familia y que le gustaría que que su familia supiera que él ha entrado y eso y lo primero que me dijo me deja el teléfono para llamar a mi madre le di el teléfono y cuando le di el teléfono me dice no me sé el número entonces no pudo contactar y lo que le di yo le apunté en un papelito mi número de teléfono y le digo mira lo que necesite me llama pero no he vuelto a saber nada de él ni sé dónde está ni nada lo has intentado localizar me costa no si he intentado localizarlo de hecho fui a preguntar fui a preguntar por él a los chiquillos que están en el centro de la esperanza y nadie me ha comentado nada ¿qué sensación se te queda a ti después de haber vivido esta experiencia? pues todavía no me lo creo que la verdad no me lo creo que he salvado una vida y lo volvería a hacer una y otra vez pues muchísimas gracias tanto por tu acto como por contarnos tu experiencia Nabil esta es la experiencia ¿no? de este joven que no dudó un momento en tirarse al agua para salvar al menor de unos 14 15 años que estaba en serios apuros Susana aquí vemos que los héroes de a pie no llevan capa y que bueno que en Z tenemos pues muchísimas gracias a Alicia y bueno pues darle también nuestra felicitación nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento por ese acto de valentía y de solidaridad a Nabil seguimos en conexión y nosotros ahora vamos a celebrar el día mundial de los animales y lo hacemos con la protectora y en este caso con su vicepresidenta Andrea Ruiz Buscato muy buenas que además también formas parte del movimiento Soy tu voz que bueno pues de alguna manera también reivindica este mensaje que se reivindica como motivo del día mundial de los animales para recordar que aunque somos la especie más evolucionada esto no le quita derechos ni protección al resto de animales ¿verdad? efectivamente ¿cómo definirías la situación de los animales en Ceuta? es una situación complicada así que es verdad que se están notando avances y hay mejoras poco a poco pero es una situación bastante complicada tanto por la cantidad de animales que malviven en las calles porque como yo siempre lo defino malviven o sobreviven la cantidad de animales sobre todo gatos que hay muchísimos gatos callejeros o gatos abandonados se descensan que hay alrededor de unos 5.000 6.000 gatos en nuestras calles y bueno la situación en la que nos encontramos la protectora la perrera y todos los organismos que acogemos animales en nuestras instalaciones ¿y cómo se podría mejorar esa situación? ¿de quién es competencia o responsabilidad que esté así? pues lógicamente las responsabilidades de Sanidad de Animales de la Consejería de Sanidad en este caso ya te digo que se están notando avances pero bueno es algo muy esclaronado algo muy lento y no podemos asumir tantísimos casos como nos encontramos al día hay muchísimos por ejemplo yo te hablo del tema de los gatos por ejemplo muchísimos animales en la calle hay ahora mismo una TNR que bueno pues se gestiona de aquella manera y la verdad que no sé para que todos nos pongamos en contexto una TNR es es la campaña de estilización de los animales callejeros se llama TNR se llama el CER que es captura, esterilización y retorno retorno siempre significa retornar al mismo sitio donde se ha encontrado porque antes se hacía CES que suelta que es decir tú lo coges en un sitio y si ahí molesta lo sueltas en cualquier otro sitio ¿qué pasa? que ese animal va a intentar volver a su zona tú lo coges en el príncipe y lo sueltas en el hacho y el animal desde el hacho hasta el príncipe va a intentar volver ¿no se está llevando a cabo la TNR o sí? ¿se está esterilizando a los animales callejeros? se está llevando a cabo pero durante muchos meses ha estado paralizada por distintos motivos la asociación que lo gestiona no recibió la subvención entonces paralizó la TNR la ciudad no les paga también porque no terminaban de justificar las cuentas que me parece algo totalmente lógico si no justificas no te pueden seguir dando dinero público porque al final es un dinero de todos y no se puede gestionar de mala manera pero claro entonces al final durante estos meses que ha estado paralizada ni se ha podido capturar estos animales y han seguido reproduciéndose en las calles con lo cual de alguna manera desde el trabajo previo se ha podido medio que perder claro efectivamente yo por ejemplo formé parte de una TNR hace cuestión de un año cogimos 1.150 animales hay muchísimas colinas que estaban medio controladas pero claro al no terminar de controlarlas en el momento en el que dejas dos meses tres meses o cuatro meses sin seguir estilizando esos animales se te vuelve a reproducir y esa colonia se descontrola completamente y si nos vamos ahora a la Asociación Protectora de Animales concretamente recientemente denunciabais que bueno puede llegar corre el peligro de que la protectora llegue al colapso porque se está bloqueando las adopciones que venían siendo habituales a Francia sí bueno durante a partir de la pandemia se paralizó el tema de los viajes a Francia lógicamente por el problema sanitario que teníamos después por ciertos motivos no se pudo no se pudo retomar y ahora lo habíamos vuelto a conseguir que Francia nos aceptase tener animales bueno coger los animales de aquí de la protectora han sido muchos meses de negociaciones muchos meses de contacto con Luc que nuestro contacto allí en Francia y él es el que se ha movido para hacernos las traducciones para hablar con los espagis y de la noche a la mañana el día antes del viaje nos llega una notificación que se nos prohíbe de la salida de estos animales a Francia y todo ello todo ello supuestamente porque pertenecemos a un tercer país que no pertenece a la Unión Europea es decir nos consideran como si los animales estuviesen en Marruecos y no en España como realmente estamos unos animales que han hecho todo su protocolo sanitario con veterinarios españoles con toda la normativa española y europea que tienen un pasaporte o una cantidad de vacunación española y se los considera como si fuesen como si viesen provenientes de Marruecos y eso es lo que nos ha provocado que no cierren las puertas en el puerto y lógicamente no cierren las puertas en Francia y eso ha sido ahora sí eso igualmente era una normativa supuestamente que estaba en vigor que siempre se había permitido ya que se entendía que esos animales debían salir de la ciudad y debían llegar a Francia por evitar el colaso en las instalaciones porque son adopciones porque son animales que pueden tener allí de hecho seguramente si esos animales hubiesen salido el día 22 creo que salíamos a día de hoy ya todos estarían en una casa porque el nivel de las adopciones que hay en Francia es abismal ¿cuál es la situación ahora en la protectora? ¿cuántos perros y cuántos gatos hay? pues perros tenemos ahora mismo unos 54 perros todos ellos están o en cheniles individuales que son siempre cheniles ya te digo en el que cada cheniles solamente lo ocupa un animal o están en los 11 patios que tenemos distribuidos en la protectora actualmente hay patios en los que tenemos cuatro perros hay patios en los que tenemos dos o hay patios en los que tenemos un solo animal todo eso lógicamente nosotros queremos ampliar la capacidad de la protectora queremos que los patios pueda haber tres o cuatro animales en cada patio el problema que tenemos en este sentido es que hay animales que no se llevan bien entre sí es un proceso largo en el que nos tenemos que pasar a lo mejor dos o tres semanas entre los animales intentar que se lleven bien introducirlo poco a poco en patio para que puedan convivir sin ningún problema sin que haya pelea y sin que lógicamente ninguno de los dos haga daño que sucede que ahora mismo los que tenemos en los cheniles individuales no pueden pasar a patio porque son animales que están bueno ahora vamos a tener un educador que ya ha empezado su trabajo en los que él tiene que darnos unas pautas para que esos animales puedan convivir que pasa que ahora mismo no tenemos ningún perro que pueda pasar a un patio eso nos provoca un total colapso porque ni pueden ser adoptados porque no nos permiten que esos animales que ya tenían familias en Francia se fuesen adoptados ni podemos seguir metiendo animales en patio lo que provoca que en un espacio en el que puede haber cuatro perros solamente haya uno o dos y los cheniles tampoco podemos liberarlos por lo mismo porque no son animales ni que son adoptables por su situación actual ni podemos liberar ese espacio porque no podemos pasar a patio ¿cuál sería la solución inmediata o la solución más rápida y más urgente que se pueda? lógicamente la solución más rápida es que tanto el gobierno local como el gobierno estatal se pongan de acuerdo nos pongan una solución a este problema que tenemos en Ceuta y que se facilite la salida de estos 19 animales a Francia más teniendo en cuenta que Ceuta sí está enviando animales a otros países de la Unión Europea a través de otras asociaciones de Ceuta se están enviando gatos adoptados a Francia Alemania y al Reino Unido el Reino Unido que ahora mismo no está en la Unión Europea pero bueno es un país fuera por así decirlo si nosotros somos un tercer país ellos también pertenecen a un tercer país por así decirlo entonces no entendemos por qué esa distinción porque hay animales que sí están saliendo de hecho este fin de semana han llegado dos gatos a Francia y nuestros 19 perros no han podido viajar ¿se han puesto en contacto con vosotros tanto de la ciudad como del gobierno central alguien? Hemos tenido que ser nosotros los que provocásemos esos contactos porque no nos contactaban ni desde el gobierno estatal ni desde el local estamos en contacto con la consejería de sanidad y también estamos hablando con miembros del Ministerio de Agricultura que es el que nos ha paralizado la salida de estos animales ¿y qué les dicen? Pues nada simplemente que hay ese reglamento que hay que intentar solucionar este caso pero que no nos dan una solución a corto plazo porque bueno lógicamente ahora mismo el gobierno estatal está en crear gobierno eso es su prioridad y claro es que nosotros no podemos esperar a que haya una repetición electoral o a que se pongan de acuerdo y se puedan vamos haya un gobierno y después ya no lo solucionen es que estos animales tienen que ser ya porque es que si viene un perro mañana mismo no podemos acogerlos y Ceuta no puede tener perros malviendos en la calle o perros que pongan en peligro porque al final un perro por la calle puede provocar un accidente puede provocar cualquier cosa entonces tenemos que poner una solución ya ¿sigue el ritmo de abandonos de mascotas que venía habiendo en los últimos meses? sí la verdad que sí que sigue sobre todo ahora mismo han sido muchísimos cachorros durante el verano notamos que había abandonos pero quizá no tanto como los que nos estábamos esperando que podía haber durante ese verano y ha sido finalizar el verano y la cantidad de camadas de cachorros pastor belga o malinois o mastines está siendo abismal de hecho hace un par de días nos dejaron seis cachorros metidos en el contenedor de la basura de la protectora en una bolsa hace poco fueron otros seis otros diez un poco antes ocho más que nos dejaron en un cubo en una olla en la puerta y al final eso es es lo peor porque son animales muy pequeños la mayoría han sido adaptantes no han podido sobrevivir porque sin madre es muy difícil y aparte pues contrayeron una enfermedad y no hemos podido sacarlos adelante hay cierto temor porque recordemos que el pasado 29 de septiembre el pasado viernes entraba en vigor la nueva ley de bienestar animal con algunas con varias novedades y hay cierto temor en que esta ley pueda incrementar el número de abandonos ¿compartes ese temor esa preocupación? Yo creo que en la protectora siempre tenemos la cosa de que nos ponemos en lo peo siempre intentamos adelantarnos a todo y sí que es verdad que está ese miedo ese temor y sobre todo bueno creo que Ceuta y España en este caso en tema de conciencia animal está muy atrasada con respecto a otros países europeos por ejemplo y entonces nosotros siempre intentamos adelantarnos a toda esa situación creo que la ley tiene muchas cosas buenas muchas cosas por ejemplo hace poco creo que ya han puesto la primera multa por dejar atado un animal en la puerta de una farmacia algo que me parece totalmente lógico porque yo aquí lo veo gente que deja atado a los perros se va y llega a los 20 minutos y eso yo creo que es un avance bastante importante pero al mismo tiempo sí que es verdad que hay ciertas cuestiones que nos preocupan de que puede incrementar el tema del abandono o incluso los animales de caza que están excluidos en la ley algo que no no entendemos si te parece Andrea vamos a repasar en un mini vídeo que ha publicado la policía nacional bueno pues algunas de las novedades que se incluyen en esta nueva ley de bienestar animal puedo dejar a mi perro atado en la puerta del supermercado mientras hago una compra rápida ilegal dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros si solo es un momentito y no hace mucho calor puedo dejar a mi animal en el coche ilegal no puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que ponga en peligro su vida puedo dejar a mi perro varios días solo en casa si tiene agua y comida suficiente ilegal no se puede dejar sin supervisión a los perros durante más de 24 horas consecutivas si se trata de otro tipo de animales de compañía este plazo aumenta hasta los 3 días si mi animal de compañía o silvestre en cautividad desaparece debe comunicarlo a las autoridades verdadero y además esta comunicación deberá realizarse antes de 48 horas puedo mantener a mi perro o gato de forma permanente en la terraza ilegal es una infracción grave mantenerlos de forma permanente en sótanos terrazas patios o balcones o similares no puedo utilizar collares eléctricos para educar a mi perro verdadero se prohíbe el uso de cualquier herramienta que pueda causar lesiones al animal ¿qué te parecen estas novedades Andrea? pues la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo en todas las novedades estas que se ha comentado en el vídeo yo por ejemplo no concibo el tema de dejar a tu animal X tiempo en casa sin supervisión hace poco hemos rescatado una gatita que ha estado tres semanas totalmente sola dentro de la vivienda sin agua ni comida la gata lógicamente un miedo atroz la gata en un estado de deshidratación y de nutrición completamente fuera de lo normal y es que esto no se puede tolerar es que son seres vivos si no quieres tener una mascota si no sabes cuidar de una mascota no la tengas nadie te obliga y en las en los contras en los peros ¿a qué punto le pondrías un...? lógicamente para mí lo peor es que excluye a los animales de caza para mí no hay distinción entre animales de primera y animales de segunda si hacemos una ley que en este caso sobre todo recalca mucho el tema de perros y gatos no puedes excluir a ciertos perros por la raza la que sea o por lo que se vayan a dedicar cuando además bueno para nosotras lógicamente la caza en sí no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo y sabemos que además hay no todo lógicamente que ahora se me echará mucho encima pero hay muchísimos cazadores que al final cuando su animal no sirve acaban deshaciéndose de los animales nosotros en años anteriores no estaba yo en la junta pero sí que no me lo han comentado los compañeros cuando volvimos de los viajes a Francia los que liberábamos espacios íbamos a a los galgueros y animales que iban a ser sacrificados porque ya no valían para caza lo traíamos a la ciudad y aquí es donde se han salido adoptados y aquí han tenido una buena vida entonces no puedes discriminar a un animal simplemente por la raza y para lo que se vaya a dedicar es un animal es un ser vivo y al fin y al cabo tiene que valer para lo mismo Andrea Ruiz para despedirnos un número de teléfono un número de contacto una página web en la que bueno pues las personas que nos estén viendo ahora si están interesados en tener una mascota bueno pues se pongan en contacto y adopten uno de los pequeños que tenéis en la protectora pues bueno de contacto tenemos muchísimo tenemos el correo que es protectoraanimalesceuta arroba gmail.com pueden vernos por facebook que tenemos un grupo privado en el que bueno tanto nosotros como cualquier persona que se haya encontrado un animal que lo vea en mal estado puede publicar ahí nosotros le damos los consejos para bueno si estás encontrado un animal llámalo 112 todo eso tenemos facebook tenemos instagram el teléfono tenemos varios teléfonos pero te voy a decir el mío que es el que me sé porque el de mi compañera no me lo sé el mío es el 683 56 32 15 yo normalmente me suelo encargar más de temas de gato pero bueno si me contacta para un perro yo le derivo después a mi compañera y listo y luego tenemos una página web que está en construcción que próximamente ya cuando la tengamos lista la anunciaremos bueno pues estamos a la expectativa de esa página web 683 56 32 15 15 ni yo mismo me entiendo mi letra y también pendientes de que se solucione esa barrera esa problemática nueva que acaba de surgir que no os permite bueno pues enviar animales mascotas perros ya adoptados a sus nuevas familias en Francia efectivamente a Andrea Ruiz muchísimas gracias a vosotras por conectar con la pública y muchísimo ánimo enhorabuena por la labor que lleváis a cabo gracias muchísimas gracias a ti son las 10 de la mañana 59 minutos casi 11 en este punto nos vamos hasta el polígono fase 2 a comprobar cómo van los trabajos de adecentamiento de fachadas Alicia Urbano muy buenas de nuevo nos encontramos ahora en el polígono virgen de África en la barriada precisamente en la segunda fase donde las brigadas verdes están dándole un lavadito de cara están remodelando un poquito la zona han hecho ya varias cosas pero nos va a contar exactamente en detalle los trabajos que se están llevando a cabo el presidente de la brigada de la federación provincial de asociaciones de vecinos Francisco García Segado buenos días Francisco ¿qué se está haciendo en esta barriada precisamente? bueno pues aparte de lo que es la poda se está haciendo bueno una reforma digamos que un lavado de cara de lo que es la media fachada hacia abajo con el Zócalo y llevamos pues aproximadamente un mes y medio aquí a la cual ya hemos no hemos cargado casi todo lo que es la zona del 42 45 28 27 toda la parte esta nos queda esta parte que es el del 32 para adelante y una vez que terminemos aquí pasaremos a la primera fase que es donde nos han solicitado también que le demos una pequeña reforma si es verdad que el trabajo que están haciendo es bastante sacrificado en el sentido porque bueno se están comiendo casi todo el veranillo de San Miguel el verano que hemos tenido las calores y la verdad que es de agradecer el trabajo que están haciendo diariamente trabajos así con el calor son mucho peor entonces pintarse se va a pintar la fachada de toda la barriada ¿no? pues estáis terminando la fase 2 y de aquí nos iremos a la fase 1 pero también habéis hecho una poda ¿no? una pequeña poda en las jardineras todo lo que es la jardinera o los enterantes digamos a los portones en el cual estaba todo de seto hasta arriba pues ellos mismos incluso han ido con las tijeras han ido podando han ido cortando para poder pintar y cambiar el color de albero al beig que estamos pintando nos hemos encontrado situaciones en las cuales ha tenido que venir la poda y parte de ella pues ellos mismos lo han realizado sí que han hecho doble trabajo y para fomentar esa vida que se tiene en los barrios ¿no? se han instalado también unos bancos ¿no? para que los vecinos no tengan que salir con sus sillas como muchas veces se hace la verdad que sí que en frente de la hamburguesería se ha colocado un total de ocho bancos y todavía estamos a la espera de que pongamos algunas que otras papeleras y bueno y retocar las necesidades verdaderamente que le hace falta a la barriada lo bueno que tiene esta barriada que es que tiene un presidente la verdad que Derrick es un es un tiarrón porque es que está torsando a día pendiente de todo y bueno y eso es lo que le pedimos hacia el cabo a todos los presidentes hay que reivindicar eso está más claro que el agua y es de la única manera que las cosas se llegan a hacer al final estas mejoras redundan en el bienestar de los vecinos ¿no? ¿qué impresiones os hacen llegar? ¿están contentos con los trabajos que se están haciendo? bueno no hemos llegado hasta el punto de que había vecinos que nos querían que se les tocara la pachada y a la semana de ver el trabajo que se estaba realizando pues con medias del presidente y de la persona y de los pintores pues bueno pues han llegado a un acuerdo ¿no? mire usted que queremos pintarlo que está quedando muy bonito y hemos tenido que volver a retrasar el trabajo y volver a pintarlo ¿para qué? para que no se quedara atrás si es verdad que ahora nos queda una parte muy muy complicada en el sentido de que hay muchísimo graffiti muchísimo esto hay personas que todavía siguen queriendo el color albero pero la verdad que es que el color albero como te he dicho antes parece que estamos en una plaza de toro ¿no? queremos la consejería quiere un cambio y un cambio en todos los sentidos esa es una de las barriadas en las que se está actuando supongo que luego tendréis otras más por las que vayáis a pasar ¿no? sí, la verdad es que bueno llevamos un verano de loco llevamos un verano que desde que empezó el San Juan desde que empezó toda la playa hemos estado limpiando playa hemos estado con la poda en varias barriadas ahora estamos quitando todo lo que hemos quitado toda la calle Independencia ahora mismito estamos en lo que es la principal del Rebellín y bueno estamos totalmente a tope ¿estáis por toda la ciudad Francisco? intentamos estar donde nos manda si es verdad que nos gustaría estar en más sitios pero tenemos lo que tenemos ha surgido lo que ha surgido hemos tenido unos fines de semana enteramente retirando en seres retirando todo y bueno yo puedo decir desde que por desgracia desde que empezó la pandemia aquella maldita pues incluso cuando la invasión que hubo la Brigada Verde ha estado al pie del cañón a día de hoy bueno estamos pero bueno no somos reconocidos seguro que sí seguro que los vecinos reconocen ese trabajo que se está haciendo aquí en el polígono Susana esto es lo que se mueve por aquí estamos viendo cómo está quedando y bueno poquito a poco pues se va actuando en todas y cada una de las barriadas gracias Alicia por esta nueva conexión desde el polígono la segunda fase de esta barriada son las 11 y 5 y abrimos ya nuestro tiempo nuestra sección de análisis saludamos ya a nuestros cuatro tertulianos de hoy Enrique Ávila muy buenas saludamos también a Ramón Rodríguez Alberto Delgado Joaquín Guzmán muy buenos días a los cuatro bienvenidos de nuevo a la tertulia en esta nueva temporada temporada en la que hemos duplicado los esfuerzos hemos duplicado los recursos como ven son cuatro las personas que van a analizar a dar su lectura a dar su opinión sobre la actualidad que en este caso hoy pasa por la política nacional una vez que ya el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez tiene oficialmente bueno pues encargado las negociaciones para intentar la investidura como veis ha comenzado ya sus propias rondas de negociaciones con Yolanda Díaz de sumar como veis esta situación Enrique crees que se va a llevar a llegar a la investidura o volveremos a las urnas bueno creer vamos a ver objetivamente debemos pensar que va a salir un gobierno ¿por qué? pues porque las negociaciones parece que están prácticamente cerradas entonces ya no es una cuestión de creer o no sino de que hay datos suficientes para considerar que la negociación está cerrada otra cosa es lo que a cada uno nos gustaría pero hay que reconocer que la negociación se ve cerrada y que lo normal es que salga adelante la investidura y tengamos gobierno antes de navidad y tengamos presupuestos Ramón compartes la bueno percepción de Enrique Ávila que no hará falta volver a votar absolutamente yo creo que ahora se está cerrando el año fresco que la investidura está cerrada que la carta que quiere conseguir Sánchez ahora es coalición canaria sobre todo creo que es no tanto simbólico porque permitiría la abstención de Jun pero también para darle a los pobres del PP que creo que han salido tan mal parados de esta investidura anterior en la cara pero vamos es que segurísimo que va de gobierno y además con acuerdo de legislatura no con acuerdo solamente de investidura Alberto ¿crees que habrá investidura como dicen tus compañeros de mesa o habrá elección? Yo sigo teniendo mis dudas pero es verdad que el miedo que Sánchez siempre le ha puesto miedo a las cosas le dice si queréis esto así entonces depende de las sesiones que haga pero le va a decir esto es lo que hay o esto o viene el PP con vos entonces claro los otros tendrán que tragar a la mínima es decir eso que querían tanto referéndum y tal tendrán que bajar las expectativas ante la amenaza digamos de Pedro Sánchez yo no te puedo dar el referéndum pero si yo no salgo va a salir luego va a ser peor yo creo que efectivamente estará todo y saldrá el gobierno por eso por el miedo que tienen los digamos los independentistas a que haya otro tipo de gobierno diferente al de Sánchez ¿y Joaquín? yo pienso lo mismo mientras que la opción sea digo la opción para los independentistas para los catalanes y los vascos los dos partidos de los dos territorios mientras para esos cuatro partidos la opción sea un gobierno de PP y de Vox ellos se van a inclinar aunque consigan muy poco o casi nada que no lo creo que conseguirán más que poco y casi nada se van a inclinar por el PSOE pero está claro el PP no va a gobernar en España mientras no desaparezca Vox mientras no sea capaz de destruir a Vox e integrar a los votantes de Vox en su partido no va a gobernar en España a no ser que España hubiera un milagro y se hiciera una legislación nueva y se fuese a doble vuelta como se hace en la República Francesa pero como están las cosas ahora yo pienso que sí que va a gobernar una legislatura y va a ser larga de cuatro años sin ningún problema Bueno y ustedes ¿qué opinan? ¿qué creen sobre esta pregunta que estamos lanzando hoy que les hemos hecho a nuestros cuatro analistas que también hemos hecho en la calle? Si quieren opinar pueden enviarnos un WhatsApp al 645-593-418 645-593-418 también hemos preguntado en la calle y estas han sido las respuestas Pues yo creo que habrá investidura yo creo que el fracaso que ha tenido Feijóo que se veía de venir yo creo que es más posible que tiene Pedro Sánchez pero esperemos que haya un gobierno estable aquí en España y que puedan gobernar porque estamos en una época muy rara para la ciudadanía y hace falta un gobierno Espero que que no haya investidura con Sánchez yo lo digo así de claro en mi opinión porque es una vergüenza aquí las elecciones las ha ganado el PP y no Sánchez vamos y más el precio que tienen que pagar yo lo veo muy hombre si hubiera ganado justamente chapó pero de esta forma aceptar el pacto con él que está ahí en Bélgica yo no lo veo normal no lo veo normal es que es de vergüenza después de todos los acontecimientos que llevamos desde julio y viendo cómo actúa el gobierno en funciones y el presidente que en funciones como está y que lleva tan hermético eso es que ya está todo pactado sin duda investidura gobierno progresista elecciones a cien por cien y siempre ya no quiero solo queremos elecciones por lo menos yo y toda mi gente yo creo que habrá elecciones si por lo menos eso es lo que espero pienso igual que ella a ver si cambiamos un poco elecciones puede haber tiene que haber tiene que haber porque si no que vamos a hacer que gane el mejor investidura segura pero además al cien por cien o mil por cien nuevas elecciones seguro vamos eso es lo que creo no está la cosa todavía suficientemente clara elecciones porque otra cosa no puede ser haber elecciones y si hay investidura durará tres meses como mucho ahora tenemos sanchismo para 300 años más peperismo y sanchismo son lo mismo así que vamos a tener pepero y sanchistas lo que queramos bueno pues esas son las conclusiones los testimonios que nos dejaban las personas que nos hemos encontrado en la calle insisto pueden opinar ustedes en el 645593 418 estamos bueno en el periodo de tertulia hablando sobre esas posibilidades que se abren ahora una vez fallida la investidura de Alberto Núñez Fijó y hecho oficial el encargo de la investidura a Pedro Sánchez si bueno pues va a conseguir esa investidura o se va a volver a las urnas un presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE que aspira a ser investido de nuevo jefe del ejecutivo cuanto antes decía este martes tras recibir el encargo del rey pero no ha sugerido fecha todavía a la espera de continuar las negociaciones con los grupos parlamentarios que ha calificado de complejas vamos a ver hombre a mi me gustaría que fuera cuanto antes decirle la verdad pero bueno creo que vamos a trabajar intensamente confío las negociaciones no van a ser fáciles van a ser complejas eso es así pero por eso hablo de que es el momento de la política que es el momento de la generosilidad que es el momento del compromiso y también del liderazgo que tengamos que ejercer cada uno en nuestros ámbitos de responsabilidad política en fin hemos tenido cinco semanas de investidura fallida del señor Feijó nosotros empezamos hoy y por tanto no puedo garantizar aún la fecha pero sí que les puedo garantizar a los españoles y españolas que vamos a trabajar en serio que lo que han visto en fin nada tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer que es realmente trabajar en serio para que haya una investidura real y que por tanto tengamos un gobierno que dé estabilidad y responda a los desafíos que tenemos por delante que son muchos Bueno pues esas son las primeras palabras del candidato a la investidura una vez que se hacía oficial por su parte el presidente del PP Alberto Núñez Fijó bueno pues parece que ya daba por encarrilada la investidura decía que hay una mayoría negativa que parece la única que se puede armar y recalcaba este martes que por mucho que diga Pedro Sánchez lo que interesa es lo que pueda decir Puigdemont a quien definía como el director de la España contemporánea desde el punto de vista político Porque acudir al despacho después de leer los medios de comunicación hoy y acreditar que tiene menos apoyos de los que tenía hace un mes y que parece ser que está en cuestión hasta los apoyos de su socio de gobierno pues es una humillación que creo que no debería haber soportado ningún presidencia del gobierno de nuestro país nunca Eso de que no te apoyen ni tus socios de gobierno o que te apoyen condicionado a no sé qué acredita que en España no hay gobierno y en este momento España lleva sin gobierno varios meses y ahora ya es fragrante el hecho de que no hay nadie a los mandos de nuestro país ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire nosotros vamos a defender lo que creemos comprendo que esto igual en política no está de moda pero vamos a defender lo que creemos que puede haber nuevas elecciones por supuesto ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont por lo tanto el señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont veremos cuál es el nivel que le otorga al actor de reparto puede darle un Oscar al mejor actor o puede darle un Oscar al actor secundario o simplemente no tener ninguna nominación pero no sé cómo va a acabar el festival por tanto sería bueno creo yo que para que la investidura en España no se considere un festival o un teatrillo sería bueno por supuesto que los españoles volviésemos a hablar esa es mi tesis entre el gobierno de la mentira y unas elecciones creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones pero eso no va a depender de lo que yo quiera sino de lo que decía el señor Puigdemont Bueno pues son algunas de las declaraciones podemos ir poniendo más conforme vaya avanzando la tertulia pero nos quedamos sin tiempo quiero ya escuchar opiniones de los cuatro analistas que tenemos hoy califica de complejas las negociaciones que tiene por delante Pedro Sánchez por su parte Alberto Núñez dijo bueno dice que la única opción que hay de ir a las unas bueno está en decisión en boca de Puigdemont ¿qué opináis? Bueno pues en realidad es que estábamos hablando antes cuando se dice que Pedro Sánchez puede amenazar con decir o yo o viene la derecha apoyada en Vox yo creo que tienen más capacidad de maniobra los independentistas porque Pedro Sánchez debe saber que si va a unas elecciones las va a perder sus analistas sus analistas sus equipos de asesores se lo tienen que decir muy claro a mí el discurso de investidura de bueno los discursos de investidura de Fijó me gustaron y me fijé en un detalle bueno primero creo que estuvo tan suelto porque sabía que no iba a salir entonces cuando sabes que no vas a salir te desinibes y segundo yo creo que su discurso iba dirigido más a los votantes del PSOE que a los votantes del PP él ha puesto todas sus esperanzas en que falle la investidura y vayamos a unas elecciones y desaparezca Pedro Sánchez ¿crees que ha salido reforzado de la investidura Alberto Núñez Fijó? entre el PSOE también en el PSOE tiene que haber muchos votantes de PSOE que por mucho que les duela el corazón y el símbolo del puño y la rosa no pueden admitir este chantaje continuo al Estado este ninguneo el desprecio e incluso el insulto que está viniendo porque en esto los vascos están siendo quizás más comedidos pero de parte catalana es que continuamente es ningunear al presidente del gobierno de los españoles el mío también y me duele al partido socialista a las instituciones y yo estoy seguro que en el PSOE tiene que haber mucha gente que no está de acuerdo con esto yo quería matizar una cosa de las declaraciones de Feijó que creo que el subconsciente la delatamos cuando critica al gobierno de la mentira antes previamente dice ¿y quién decide aquí? los de siempre y está ya independentistas y catalanes ha dicho los de siempre antes también han decidido lo que pasa que era entre bambalinas ahora ya es mucho más y yo como dice Enrique estoy aquí con mucho cuidado yo creo en los poderes y en las instituciones creo que si se toma alguna determinación que va contra la constitución ahí tendremos el tribunal constitucional entonces en ese aspecto estoy tranquilo lo que no estoy tranquilo es las tensiones y presiones que continuamente desde parte del independentismo catalán ponen en tela en juicio el equilibrio del propio Estado ya no estoy hablando de gobierno estoy hablando de Estado hay una posibilidad de nuevas elecciones una solo porque habría otra que era la que dijimos de que por ejemplo el grupo de Extremadura o Castilla-La Mancha se pusiera en contra de Sánchez pero eso no va a pasar entonces lo que sí podría pasar lo único que podría pienso yo que podría pasar es que de los grupos independentistas uno pensase que ante unas nuevas elecciones podría sacar mejor resultado ¿me explico? o sea ahí los grupos independentistas sacan unos resultados regular porque el Partido Socialista los ha sacado bien o sea el otro bueno el caso es que puede ser puede ser que uno en un momento dado diga yo no voy a votar y que vamos a otras elecciones porque a lo mejor le interese a su grupo porque de luego lo que está claro es que interesa solo a los grupos independentistas y ahí va a estar el secreto en principio sigo opinando lo de antes el miedo el miedo a que venga la derecha esta rara y bueno para mí es una derecha rancia porque ni Feijón ni nada debería de haber estado la de Madrid en la que debería de dirigir el Partido Popular eso también es otra opinión hubiesen cambiado mucho las cosas pero de todas formas le queda también la otra opción al Partido Popular que es lo que hizo con Ciudadanos sabéis que yo era de Ciudadanos soy de Ciudadanos entonces le queda la otra opción que es minar poco a poco a Vox Vox está ahora mismo un poco en descomposición y pienso yo que el Partido Popular va a meter va hasta ahí ¿crees como dice Joaquín que el PP no puede gobernar si no desaparece mientras no desaparezca Vox? en parte sí en parte sí pero vamos de todas formas ahora mismo si hubiese un problema a nivel independentista que lo pueda haber a nivel de ellos porque hay dos grupos muy importantes que se están jugando un poco la hegemonía dentro de Cataluña entonces puede ser puede ser que ahí hubiese unas nuevas elecciones o no Joaquín ¿cómo ves tú? ¿dónde crees que están las claves de estas negociaciones que arrancan que acaban de arrancar hoy de Pedro Sánchez? Yo creo que la clave está en que las encuestas a nivel de Euskadi y de Cataluña se inclinen hacia un voto masivo al partido que ponga al Estado más de rodillas es decir si las encuestas van por el camino de que el partido de Puigdemont impide que se forme un gobierno estable y eso se le traduce en ganar muchos votos en Cataluña lo van a hacer si por el contrario el impedir que 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 el PSOE y su coalición gobierne no le va a dar votos a ese partido a nivel de de Cataluña y hablo de Cataluña y hablo también de Euskadi porque en Euskadi es lo mismo si le analizamos hay una derecha representada por PNV en Euskadi y por y por Puigdemont en Cataluña y una izquierda representada por los herederos de Rivatasuna en el País Vasco y a Esquerra Republicana en Cataluña si las encuestas dan que suben mucho si impiden el gobierno a cualquiera de esos cuatro entonces no va a haber acuerdo uno no va a dar los votos pero si lo que se traduce en que no haya gobierno de Sánchez es que pierden votos algunos de los cuatro o los cuatro pues entonces si va a haber gobierno no sé si me he explicado bien pero yo creo que lo veo en clave de eso lo mismo que nosotros tenemos encuestas nacionales ellos tienen encuestas de su región entonces si a Esquerra Republicana le dicen las encuestas que si impide el gobierno de Sánchez va a ganarle a Puigdemont pues digo Puigdemont no digo su sigla porque es que es Puigdemont no hay no hay partido ni hay nada y hay el que se fue en el maletero del coche es lo que hay y en el País Vasco pues lo mismo si las encuestas dicen que impedir que el gobierno de Sánchez le va a dar muchos votos al PNV pues entonces no lo investigamos a ver que comentan tus compañeros de mesa sobre esa reflexión que acabas de hacer en cuanto a las claves pero antes nos vamos a la iglesia de Nuestra Señora de África y está Ana Villazán siguiendo el primero de los actos centrales que celebra hoy la Policía Nacional con motivo de los patronos de Los Ángeles Custodios que bueno pues realmente era el lunes pero hoy se celebra institucionalmente aquí en la ciudad muy buenos días Ana buenos días y son los primeros con Francisco López al frente del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Ceuta efectivamente se celebran los patronos de la Policía Nacional con una Eucaristía que ha comenzado pues hace algo menos de media hora a las 11 en punto aquí en el templo que está a nuestra espalda en la Iglesia de Santa María de África y que continuará cuando finalice la Eucaristía con un acto institucional en las murallas reales que ensayaban a primera hora de la mañana a los agentes del cuerpo asisten las principales autoridades de la ciudad el presidente Juan Vivas y el delegado del gobierno Rafael García es una muestra del respaldo de las instituciones y de la propia ciudadanía al Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta uno de cada cuatro ciudadanos dice sentir inseguridad en distintos grados pero eso no es óbice para que la nota final del ciudadano a esta fuerza de seguridad al Cuerpo Nacional de Policía sea un aprobado no lo decimos nosotros viene reflejado por ejemplo en el documento en el plan estratégico para el desarrollo socioeconómico de Ceuta un documento que recoge también cuáles pueden ser las maneras de mejorar esa seguridad en lo que concierne al Cuerpo Nacional de Policía serían la mejora de las instalaciones y también el incremento de la plantilla sobre este último asunto ese motivo de celebración pues el estar inmersos en una convocatoria para la incorporación de más de 2.600 agentes en el Cuerpo para todo el país quizás estos sean algunos de los temas sobre los que pueda hablar el jefe superior en el discurso institucional que ofrecerá en ese acto al que hacíamos mención en las murallas reales un acto en el que además se va a reconocer el trabajo de hasta 19 agentes en el Cuerpo con la entrega de la medalla con distintivo blanco y en el que también se va a reconocer y a premiar la colaboración de distintas instituciones y entidades con su ingreso en la orden al mérito policial caso por citar algunos ejemplos de la autoridad portuaria del comandante naval de distintos departamentos de la ciudad autónoma como pueden ser el área de menores también el área de medio ambiente o la empresa pública angevicesa decimos o insistimos en que son solo algunos de las entidades colaboradoras que recibirán esa condecoración ese reconocimiento el único discurso previsto es el del jefe superior del cuerpo el de Francisco López y hemos sabido si tenemos la certeza tenemos la confirmación de que entre todas las palabras que pronuncia habrá algunas dirigidas en memoria de José Miguel Antúnez el atleta sindicalista y agente de la policía local cuya pérdida repentina ha dejado a Ceuta sumida en la conmoción Susana desde luego que sí Ana muchísimas gracias por esta amplia crónica en directo desde las puertas del Santuario Virgen de África muchísimas gracias y nosotros continuamos nos ponía sobre la mesa las que él cree que son las claves en esta negociación bueno pues un poco mirando hacia el papel el voto de los partidos independentistas con respecto al problema de Cataluña también tenía unas palabras el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez que afirmaba que es la hora de la generosidad el compromiso el liderazgo y la política para resolver este problema político y para sacar adelante la investidura y ha asegurado que cuando finalice la ronda de contactos con los grupos parlamentarios fijará posición sobre sus exigencias yo voy a iniciar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios lo haré en la semana en la semana presente y lógicamente la próxima semana y posteriormente cuando hable con todos los grupos parlamentarios y escuche su parecer evidentemente esta es una de las propuestas que están haciendo no pocos grupos parlamentarios pues fijaré posición pero si quisiera hacer una reflexión importante si el pasado 23 de julio dijeron algo los españoles es que no se puede presidir el gobierno de la nación sin entender la pluralidad política del parlamento ni la diversidad territorial de la nación esto es así por tanto es la hora de la política que es la que no ha hecho el Partido Popular es la hora del compromiso con el país es la hora de la generosidad para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno no para una investidura sino para una legislatura quiero en esto ser claro y finalmente es la hora del liderazgo bueno Enrique no pronuncio la palabra amnistía habla de generosidad sí que rechaza bueno pues literalmente el derecho a tu determinación ¿qué te parecen estas palabras? y también no sé si estás de acuerdo con las claves que ponías sobre la mesa Joaquín lo que ha dicho voy a empezar por Joaquín lo que ha dicho Joaquín es evidente y hay que reconocer que es así aunque hablamos del Congreso que es la reunión de los parlamentarios de los diputados deberíamos pensar que de España porque la manipulación que hacen los partidos políticos de la representación es que decimos es el diputado del PSOE o el diputado del PP es mentira de acuerdo con nuestra constitución el voto imperativo no existe es un voto representativo y cuando esos diputados toman posesión de su escaño son diputados de España pero bueno vamos a admitir la realidad entonces los partidos políticos la mayoría tienen dos juegos en distintos niveles el juego a nivel nacional y el juego a nivel local que eso se acentúa en los partidos nacionalistas entonces tienen que mirar su posición a nivel nacional que siempre ha sido la de conseguir el mayor grado de influencia nunca se han planteado gobernar un partido de Cataluña o del País Vasco no se plantea gobernar España sabe que no puede pero sí conseguir influencia en beneficio de su territorio y otra cuestión es a nivel local suyo que si puede gobernar entonces el posicionamiento cuando tú te presentas para gobernar es completamente distinto a cuando te presentas para ser un apoyo luego ellos tienen que estar muy pendientes de sus encuestas me viene a la mente el PNV el PNV es un partido que como gobierno se le puede criticar muchas cosas pero como partido es casi perfecto y el PNV tiene que tener sus dudas porque un apoyo en Madrid puede suponer perder el gobierno en el País Vasco es una cosa muy diferente y en cuanto a lo del presidente pues yo de este discurso que es un discurso normal del candidato que asume una responsabilidad le encuentro un pero ya de antemano o sea él habla de lo que no hace el PP no tú tienes que hablar de lo que vas a hacer tú que eres el que te presentas y el término cuando nosotros hablamos de la generosidad la generosidad es algo necesario en la vida pero tiene que estar dentro de la ley simplemente eso continuamos con bueno pues estas estas claves de para de las negociaciones que ha abierto hoy Pedro Sánchez Ramón cuál es tu opinión al respecto mira yo me viene a la mente la frase de Maquibelo que decía que la política es el arte del engaño y aquí hay un trampantojo y un engaño el trampantojo es que la investidura sin legislatura no vale para nada lo ha dejado en TVE y para que eso ocurra la fecha grave va a ser en torno al verano o la primavera en las elecciones vasca Bildu le está ganando terreno brutalmente al PNV y lo que ocurra en el país vasco lo que va a tener su reflejo en el congreso seguro seguro eso es el lazo con lo que ha dicho Joaquín que estoy de acuerdo y la mentira la gran mentira es que este no va a ser un gobierno progresista ni mucho menos este va a ser un gobierno en que fuerzas como el PNV que es derecha muy derecha Junts que es derecha muy derecha independentista y una serie de partidos que están en su mano que dicen somos progresistas junto a Carsoe que dice hacerlo pero no lo son esto no es un gobierno progresista progresista está EH Birdu que va en ascenso y Podemos que estamos en una situación crítica y eso también se va a ver cuando empiece la legislatura se va a ver ese equilibrio de fuerza ya ve que pasa Alberto yo sigo opinando efectivamente bueno ya había dicho casi lo mismo prácticamente que ha dicho él en cuanto a que también hay que ver como están las fuerzas dentro de los dos grupos tanto independentistas de Cataluña como los del País Vasco porque efectivamente yo antes no he dicho he dicho nada más que los dos porque también Puigdemont está muy cómodo allí donde está está allí muy cómodo y lo mismo dice bueno yo o esto o digo que no y además subo en votación y luego efectivamente no he dicho los vascos que estoy de acuerdo con ellos en que los vascos ahora hay un partido el partido nazista vasco es un partido muy inteligente siempre ha negociado muy inteligentemente y Bildu le está comiendo ahora mismo el terreno y eso es peligroso a mí no sé de momento ya han consentido que no que no gobierne el Partido Popular y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué sale qué sale de los partidos de cada grupo independentista del País Vasco y del País Catalán ahí hay ahí hay fuerzas y vamos a ver cómo están de todas formas lo que he dicho antes Pedro Sánchez cuando ha dicho fijaremos él sabe que va a fijar va a decir lo que he dicho antes o esto o viene la derecha y no hay más y luego la derecha por supuesto el partido el PP debe empezar con vos empezar a hacer lo que hizo con Ciudadanos un poquito a poco pero la cura también se puede detesar por la otra parte o por el otro lado como dice Enrique sí sí por eso es la única posibilidad que hay de elecciones o sea de que no salga Pedro Sánchez pero yo creo que sí yo creo que yo estoy convencido de que les va a asustar les va a asustar entre comillas le va a decir o esto o lo otro y entonces ante eso tendrán que ceder en la amnistía tendrán que hacer y sobre todo en el referéndum la amnistía no sé yo la veo que la va a dar que eso está pactado ya y que sí pero el referéndum no el referéndum además es absurdo él lo ha dicho literalmente que el referéndum exacto eso es absurdo no lo va a conseguir y se lo va a decir y eso lo va a poner va a decir la amnistía y la tenéis pero nada más y la amnistía sí la va a dar y luego he visto ahí que han dicho no sé qué de Ceuta de que es insegura ah por cierto tengo que felicitar a Alberto porque Alberto es policía nacional y hoy con motivo de la celebración jubilado pero policía nacional con motivo de la celebración de los patronos de los ángeles custodios pues bueno felicidades muchas gracias a ti y a toda la familia de la policía nacional sobre todo los que están aquí en Ceuta que no estabas de acuerdo con la sensación de inseguridad no no además me parece no sé siempre recordaré a mi sobrino vive pero ahora está fuera de aquí que dijo dice joder tío voy andando por aquí por Ceuta y me siento raro de que pueda ir tan tranquilo yo creo que Ceuta es una ciudad más segura que hay ahora mismo por muchas circunstancias también porque hay muchos policías hay un el índice es muy grande de policías de policías civiles de militares que hay por la calle y por la calle incluso de paisanos lo sabe la gente y ciudad además es pequeña todos nos conocemos es una de las cosas agradables buenas y bonitas que tiene Ceuta aparte de muchas que nos conocemos todos y sabemos donde estamos yo creo que es segura Ceuta es una ciudad segura y no sé yo estuve tomando el otro día un café a la una de la mañana ahí en el puerto y todo el mundo va allí creo que no creo que no estoy de acuerdo en eso y bueno más que todo además también felicitar a mis compañeros a todos los que estarán ahora y a los que van a recibir las condecoraciones ya brevemente Joaquín que ya nos tenemos que ir que nos están pidiendo paso compañeros bueno ¿qué papel crees que va a jugar la amnistía en el resultado final de este proceso que se acaba de iniciar hoy? yo parto de lo que te he dicho antes yo parto que para los países los partidos catalanes y vascos cuanto peor le vaya a España es mejor para ellos para ellos es mejor claro los que aspiran a ser independientes pues cuanto más débil esté un país para ellos es mejor eso me dice a mí mi lógica que no digo que sea la lógica de todo el mundo entonces yo pienso que ellos van a lo de la amnistía ya más o menos les da igual la amnistía ya ya han estado y están casi todos amnistiados lo único que falta es Puigdemont que lo mismo que se fue en el maletero de un coche puede volver igual en el maletero de otro coche y presentarse un día como hizo Santiago Carrillo en la transición en plena calle y nadie lo va a detener eso no lo meto yo en la ecuación la ecuación está el que yo meto es eso si Esquerra Republicana ve que rompiendo es decir impidiendo que Sánchez gobierne y que por lo tanto haya ningún momento amnistía ni nada lo va a hacer y lo mismo lo va a hacer y lo mismo lo va a hacer Bildu y lo mismo lo va a hacer el PNV el más sensato el partido que a mí más confianza me da de todos es el PNV pero el PNV no olvidemos que tuvo un presidente que decía cuando los asesinatos de ETA que ETA lo que hacía era mover el árbol y ellos recogían las nueces por lo tanto yo creo que están todos en las mismas circunstancias y aprovechando termino muy rápido yo también quiero felicitar a las fuerzas de seguridad y en este caso a la policía nacional y quiero insistir en mi idea de que esa policía nacional es la policía nacional de todos porque de alguna forma se lo quiere apropiar la derecha la derecha quiere ser la defensora de la policía ya llevamos 40 años de democracia la policía cumple con las leyes y defiende a todos los ciudadanos no pregunta a mí no me han preguntado cuando me han tenido que ayudar no me han preguntado nunca de qué partido político era la policía nacional cumple su misión la pagamos todos los españoles y se rigen por la democracia y es tan mía como de cualquiera de vos eso es lo que yo desde luego que sí que la policía nacional es la policía de todos Enrique Ávila Ramón Rodríguez Alberto Delgado y Joaquín Guzmán muchísimas gracias muchas gracias un placer veremos cómo van siguiendo los capítulos los siguientes episodios y bueno pues conectamos la semana que viene si os parece bien con este u otros temas de actualidad gracias un placer como siempre 11 y 39 nos vamos al bueno con los hermanos de Cruz Blanca que están también de celebración celebran San Francisco de Asís y ahí está nuestra compañera Alicia Urbano muy buenas de nuevo Susana estamos ahora en la casa familiar Nuestra Señora de Los Ángeles de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca y estamos aquí porque hoy celebran la festividad de San Francisco de Asís esta tarde tendrá lugar una Santa Eucaristía y después pues tendrán un momento de convivencia familiar nosotros estamos ahora aquí con el hermano superior local Cosmas que nos va a contar pues cómo van a vivir esa festividad muy buenos días Cosmas hola muy buenos días cómo se va a vivir hoy aquí la festividad de San Francisco de Asís pues con mucha alegría y con este ánimo porque llevamos lo que todo lleva el tiempo de COVID sin celebrarlo y para nosotros es un día muy muy importante porque San Francisco es nuestro patrón pues recuperamos la tradición entonces después de tres años exactamente el ambiente aquí en la casa familiar está estupendo hay nuestros mayores que han estado acostumbrados a vivirlo pero llevan unos cuantos años preguntando porque tampoco entendían muy bien lo que es COVID pero ahora mismo pues con mucha alegría estamos preparados tanto los trabajadores la comunidad los voluntarios y los residentes estamos esperando con mucho con mucho mucho ánimo y alegría ¿qué actos se van a vivir hoy en esta casa familiar? pues lo principal es la Eucaristía Santa Eucaristía que tenemos a las cinco y media de la tarde y pues después tenemos unos actos unos candos y luego pues tenemos que picar algo como el costumbre de una fiesta como una familia se van a vivir momentos de convivencia con autoridades locales y con la sociedad ceutí porque al final tenéis una gran involucración con el pueblo de Ceuta se llevan muchos años aquí ¿cuál es la labor que se realiza? pues Cruz Blanca lleva muchos años en Ceuta y verdaderamente nosotros integramos mucho con todo el pueblo creo que aunque yo soy moreno creo que yo soy un ceutí más vivimos muy bien en este pueblo donde realizamos mucho trabajo tenemos aquí mismo la casa familiar donde tenemos los mayores que son para nosotros un oro y es un longro vivir con los mayores por la experiencia que tienen con todo lo que han dado a esta tierra y sobre todo los ceutíes que han dado mucho aquí en Ceuta tenemos servicio ayudas a domicilio donde ofrecemos servicio a muchos ceutís tenemos fundación que está en la variada del príncipe ofrecemos bastante servicio a quien generalmente ofrecemos servicio con toda la humildad como franciscanos y por eso hoy celebramos esta fiesta de San Francisco porque es nuestro patrón y seguimos y seguimos sus huellas como ha sido un hombre muy humilde pobre pero una pobreza alegre son muchísimos usuarios los que tenéis porque la labor es muy grande y todos ellos pues van a festejar el día de hoy ¿cómo lo viven? ¿lo viven de manera especial en cada uno de los ámbitos? pues a lo mejor en el príncipe de una forma aquí de otra o es una unidad general Cruz Blanca es una familia que acoge transforma y acompaña sin discriminación sin lengua sin nación acogemos a todos y cuando tenemos una fiesta mezclamos todos tenemos aquí personas de distintos países trabajadores de distintas religiones y estamos contentos hoy mismo vamos a vivir como una familia no tenemos que en el príncipe que tengan fiesta de otra manera y nosotros aquí de otra manera es una familia con toda la humildad y todos iguales uno a otro pues nosotros les felicitamos por esta festividad de San Francisco de Asís ya hemos visto bueno la verdad es que es de sobra conocida la labor que los hermanos llevan a cabo en la ciudad pero hoy la queríamos conocer desde dentro un poquito más en profundidad y bueno este es el ambiente que se vive hoy en la casa familiar del Sardinero y aquí pues nos vamos a quedar con ellos pues muchísimas gracias Alicia disfrutad y felicidades a toda la familia de Cruz Blanca nos vamos rápidamente a una nueva sección sanamente donde cada martes donde perdón cada miércoles les daremos claves para tener una vida equilibrada y saludable con especialistas en diferentes disciplinas hoy con el nutricionista Tomás Parra dentro Tomás tenemos muy poquito tiempo para esta primera consulta en este caso con el nutricionista en sanamente con el fin de las vacaciones aumenta en la consulta la demanda de bueno pues de dietas de nutrición ¿sería correcto comenzar con una dieta muy estricta después del verano con los excesos que todos nos damos un poquito? Efectivamente en verano tenemos más demanda de consultas en nutrición y no sería recomendable empezar con una dieta muy estricta todos en verano tenemos vacaciones tenemos más vida social los días son más largos se suele salir más a la calle a cenar o a comer porque las temperaturas son mejores que en invierno ¿vale? y entonces pues tendemos a coger unos pocos de kilos la mayoría de las personas pero no es conveniente empezar septiembre con una dieta muy restrictiva sería mejor de nuevo afianzar hábitos saludables tanto de actividad física como de alimentación saludable y poco a poco ir perdiendo esos kilillos de más ¿y cómo podría ser ese inicio? ¿cómo sería la recomendación para empezar? ¿qué tipo de alimentos qué tipo de productos deberíamos ingerir? pues básicamente lo correcto sería pues ya te digo mantener una alimentación saludable intentar ir cortando esa vida social tan alta que tenemos en verano intentar cortar salidas intentar ¿pero alimentos concretos? alimentos cualquier alimento que sea saludable y de todo tipo ¿vale? mucha gente empieza una dieta restrictiva quita por ejemplo hidratos de carbono porque dicen que los hidratos de carbono engordan mucho ¿no? por ejemplo no habría que añadir todo tipo de alimentos hidratos de carbono legumbres carnes y pescados cereales etcétera verduras frutas obviamente ¿y las grasas? las grasas también las grasas lo que hay que intentar añadirla es intentando mirar por las grasas más saludables ¿vale? aceitoria virgen extra por ejemplo aguacate una fruta grasa que también es muy buena porque tiene mucho omega 3 pescados azules frutos secos e intentar evitar pues todos esos productos elaborados ¿no? que nos encontramos hoy día en los supermercados con exceso de grasas refinadas o grasas saturadas las grasas las grasas refinadas y saturadas son digamos lo que hay que tratar de evitar siempre siempre lo que hay que tratar de evitar porque su consumo nos va a provocar aumento de los perfiles bioquímicos del colesterol sobre todo el colesterol mal obviamente y de los triglicéridos que son las grasas propiamente dichas ¿es recomendable continuar de toda la semana todos los días durante todos los meses durante todo el año durante toda la vida así o podemos una vez a la semana levantar un poco la mano? el tema es ese que no hay que verlo como que toda la vida hay que estar a dieta sino simplemente que hay que mantener ese hábito de una alimentación saludable de por vida siempre en cuando teniendo en cuenta que días esporádicos por ejemplo un cumpleaños o una comida de empresa o un día porque me apetece ir por un aniversario a cenar o a comer me puedo saltar un poco ese perfil de alimentación o épocas del año concretas como el verano que hemos hablado antes navidades también se suele tender a comer un poco más pero bueno eso entra dentro de la normalidad lo que no podemos mantenernos durante todo el año así y me gustaría que ya brevemente hiciéramos una reflexión sobre el cambio de alimentación que hemos tenido de hace un tiempo acá sobre todo últimamente y las modas hay muchas modas en el ámbito de la nutrición y de la dietética sí bueno eso continuamente se va renovando y muchas modas ahora por ejemplo hay mucho tema de ayuno intermitente y tal pero sí es cierto que la alimentación ha cambiado con los años antiguamente teníamos muy afianzado lo que viene siendo la dieta mediterránea es decir por ejemplo la comida que nos hacían las abuelas y hoy día por falta de tiempo por exceso de estrés porque la gente es más perezosa o por la comodidad que nos dan los supermercados ofreciéndonos productos ya prácticamente elaborados pues se está atendiendo a eso a consumir más productos procesados y no a elaborar esa dieta mediterránea que también nos hace y que también teníamos afianzada antiguamente es partidario del ayuno intermitente el ayuno intermitente no es malo siempre y cuando la persona sepa llevarlo bien es decir que no le cause estrés el quitarse una de las comidas por ejemplo durante el día hay gente que le gusta mucho desayunar si te quitas el desayuno posiblemente al final es como algo contraproducente para ti aunque a nivel de salud quitarse una de las comidas no sería no afectaría ¿y los batidos? los batidos yo no estoy a favor de los batidos porque al final es como sustituir una comida con un batido y realmente lo que tenemos que intentar es buscar siempre comer alimentos saludables y alimentos de verdad si algunas veces se podría recomendar por ejemplo a personas mayores que tienen un déficit de calorías en el día o de vitaminas pues sí se le puede añadir un batido como un poquito para aumentar ese déficit que tiene pero no por norma sustituir comida por batido Tomás Parra nos quedamos sin tiempo pero tenemos aquí la consulta abierta para otra ocasión y también bueno pues recibiendo ya los mensajes las preguntas las sugerencias los consejos que nos pidan nuestros telespectadores muchísimas gracias un placer 11 de la mañana 50 minutos es el momento es la hora de la conexión con la redacción Raúl Llamas ¿qué tal? muy buenas Susana ¿qué tal? bien aquí esperando que nos cuentes las noticias del día lo que tenemos en el horno en la pública bueno pues vamos a contar muy brevemente lo que hay en el horno como dice nuestra compañera Susana vamos a hablar de Guardia Civil y es que varias asociaciones profesionales de la Benemérita han comparecido públicamente hoy a nivel nacional entre ellas la Asociación Unificada del Cuerpo para denunciar pérdida de competencias ponen como ejemplo el puerto de Melilla que se ha confirmado recientemente que después del de Santander sufren estos agentes del cuerpo una pedida de competencias en favor de sus compañeros de la Policía Nacional competencias como la de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial hablan de que tras estos puertos como el de Melilla y Santander pudieran venir más y no se descarta que el de Ceuta aproximadamente pueda sufrir este trasvase de competencias como decimos de la Guardia Civil a la Policía Nacional precisamente hoy la Policía Nacional está celebrando los actos de su patrón como hemos podido ver a lo largo del programa son los Santos Ángeles Custodios ahora a las 12 van a comenzar el acto institucional en las murallas reales y ya previamente a las 11 ha habido una misa en la Iglesia de África más cosas el BOCE publicaba hoy lo que se anunciaba ayer en Consejo de Gobierno es esa convocatoria para abrir el plazo para optar a programas de interés social con cargo al concepto del IRPF son un total de 2,13 millones de euros los que se van a repartir y pueden concurrir a esta convocatoria las entidades denominadas del tercer sector así como Cruz Roja y ONG sin ánimo de lucro ya esta tarde a modo de previsión Susana pues ACF va a presentar las actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que como sabemos tendrá lugar el día 10 de octubre y también el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea acogerá esta tarde una conferencia a cargo del general Antonio Ruiz Benítez el director del Instituto de Historia y Cultura Militar denominada España una nación con historia aportación militar este va a ser el general que después próximamente también esta tarde a las 8 y media pero en esta ocasión en el Salón del Trono va a entregar un premio al presidente de la ciudad Juan Vivas se trata del premio en su cuarta edición el premio del Centro de Historia y Cultura Militar que ha recaído este año en la ciudad autónoma y por último información de servicio recordar que hasta la una de la tarde no se va a restablecer el suministro de agua en varias zonas del extrarradio que tienen cortado el suministro desde las 9 de la mañana recordamos que son las comprendidas entre Arroyo del Infierno carretera de Loma Larga zona del antiguo camping carretera de Benítez carretera del Embalse y las urbanizaciones Caripdis y el Pinar los motivos son los de trabajo de mantenimiento y conservación de la red de abastecimiento Susana pues muchas gracias Raúl estaremos pendientes de los servicios informativos tanto a las 2 de la tarde como a las 8 y media y bueno seguimos en conexión y nosotros nos vamos nos vamos con esta imagen que nos dan nuestros compañeros en directo desde las murallas reales donde dentro de exactamente 5 minutos arrancará ese acto central ese acto institucional en el que o con el que la policía nacional aquí en Ceuta va a celebrar hoy fue el día 2 pero hoy se celebran los actos centrales con motivo de los patronos de la policía nacional los ángeles custodios un acto que va a ser presidido por el delegado del gobierno y en el que se entregarán 6 órdenes al mérito policial y habrá también 4 placas de agradecimiento así que con esas imágenes y felicitando a la policía nacional nos despedimos y dándoles también las gracias a ustedes por acompañarnos un día más mañana nos vemos de nuevo a las 10 que pasen muy buena tarde hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!